En las últimas horas fueron recapturadas tres personas en diferentes sectores de la ciudad. Entre los capturados se encuentran dos hombres de 28 y 49 años y una mujer de 25 años de edad. Estas personas fueron detenidas por la Policía Nacional cuando al momento de la verificación de antecedentes se les encuentra que están cumpliendo condena con el beneficio de casa por cárcel, por delitos de concierto para delinquir y por titráfico de estupefacientes. Los detenidos fueron puestos nuevamente a disposición de la Fiscalía a esperas que un juez resuelva su situación judicial.